Y llegamos al final del libro de Job. Ahora es el turno de Job y habla. Habla y se retracta y se arrepiente de todo lo que había supuesto, de todo lo que había vociferado y además desautorizado. No a Dios, pero sí a todo lo que él decía conocer. Porque hablaba palabras sin sentido, como él mismo lo reconoce. Job le dice a Dios, antes solo te conocía de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Y Dios bendijo a Job por el mismo hecho de que reconoce y da un paso atrás. Y se dice que en aquella región no hubo mujeres más lindas que las tres hijas de Job. Paloma, Acacia y Azabache. Esas tres fueron las hijas más hermosas. Claro, por supuesto, tuvo otros hijos más. Y en posesiones ni se diga. Estamos hablando de miles y de miles que Dios repuso a Job de todo lo que había perdido. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? De que hay que tener paciencia porque Dios llega, porque no se hace esperar su justicia. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.